Tiendas y supermercados de Caracas siguen presentando largas colas para la adquisición de alimentos y otros bienes de consumo básicos. Hoy la opositora mesa de la Unidad Democrática convocó manifestaciones para el próximo sábado en todo el país, en lo que ha llamado la marcha de las ollas vacías. El objetivo, protestar por la escasez de bienes que vive el país y contra el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente venezolano, por su parte, achaca la escasez de productos básicos a un sabotaje económico emprendido por el sector privado y la oposición para desestabilizar al gobierno. En esa línea, el pasado sábado anunció que entregará un ultimátum a los distribuidores mayoristas del país para acabar con los problemas de desabastecimiento. Además, el miércoles Maduro rendirá cuentas ante la Asamblea Nacional dando lectura de su informe de gestión de 2014. Pero este lunes, la mesa de la Unidad Democrática, que agrupa la mayoría de los partidos de oposición, difundió un comunicado anunciando la protesta del próximo sábado y señalando que será una expresión de la indignación por los problemas que vive el país y de la esperanza en el cambio.